Música Música La perla que tiene como protagonista a León Gómez Ferranio, que bien empalmó esa pelota. De hecho fue el gol conseguido por el número 15 que le dio el resultado final al marcador porque estaban 2 a 2, despejé con. Llegaba de mala manera a Rivero y le queda esa pelota a Alonso. Alonso, le toque al medio, le pega a León, gol. Gol. El River para abrir la ventaja apareció a León Gómez, se acomodó fuera del área con todo el espacio del mundo y cómodamente le pegó. Música El River para abrir la ventaja. Música 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 ¡Gracias! 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 Tomás Avanzaba River Varios clubes Me animaría a decir que en casi todos los clubes Sí, sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.